Este es el triángulo también que se coloca para cuando queremos que la persona queme más calorías. Este punto es un punto que se llama punto de la fiebre, que también se usa, queda justo debajo de la séptima vértebra cervical y luego es para quemar, para controlar calor. De esa forma, si ella, por ejemplo, tiene mucho frío, esto lo aumenta. Y si tiene mucho calor, pues lo baja. Pues nosotros lo ponemos aquí y el cuerpo mismo se regula. Y luego tenemos estos dos puntos, que estos puntos se usan para problemas de asma o para problemas de dificultad respiratoria, pero en aurículo se pueden estimular, están justo debajo de la primera vértebra. Son puntos para estimular el pulmón y el pulmón es el maestro de la energía y entre los tres forman lo que también se llama el triángulo del calor. ¿Ok?